Con el primer tema con respecto a las degradantes declaraciones del senador Pichetti. Recomiendo una nota de lectura obligatoria, pero no por imposición, sino porque es muy adecuada, de una científica de Corbicet, la doctora Pensadé, ayer en página 12, explicando cómo era inversamente proporcional cuando la situación económica se deterioraba al aumento de la discriminación en contra del que menos tenía y de la persona inmigrante. Es muy delicado lo que está ocurriendo con declaraciones de este tipo. Cuando la situación económica empeora, cuando los índices macroeconómicos van deteriorándose, y discrepo con el compañero que habló recién, no quiero hacer un periodismo de periodismo, pero me parece que tenemos que hablar de la actualidad, amerita hablar de la situación que va empeorando y cómo en 12 años se habían logrado un montón de cosas importantes y ahora se están dejando de lograr. Así que amerita que sigamos hablando de la actualidad nacional. Y dentro de la actualidad nacional yo siempre hablo de los tres poderes. Y quiero hoy hacer hincapié en un poder que está realmente obrando muy mal. Y no quiero decir un término grosero, pero está fuera de la institucionalidad en este momento. La presidenta de la Nación, Cristina Fernández, no merece el trato actual que está teniendo como expresidenta. Dejando un país con valores macroeconómicos ordenados, con una desocupación del 5,9% que en la actualidad es del 9,3% y con una deuda pública del 12% del producto, cuando en la actualidad es de más del 20 y pico, más del 22% del producto. Entonces, como tal, merece, como fue la primera investidura, el respeto que no lo vi cuando Adela Rúa tuvo 30 muertos, cuando Menem tuvo dos atentados con más de 100 muertos, entonces me parece, óbvice, respetar la figura de la mandataria y entre todos nosotros que somos el proyecto alternativo, tratar de que el periodismo basura, como yo le suelo llamar a este periodismo que lo único que se preocupa es ensuciar a la otra persona sin proponer y, peor aún, tapando todo lo que está ocurriendo en la actualidad porque la actualidad lo está soslayando de manera grosera. Y voy a adentrarme más todavía, porque el Poder Judicial, los integrantes del Poder Judicial, no pagan el impuesto a las ganancias. Entonces, como es un poder del Estado institucional y que recibe fondos públicos, yo quiero saber las declaraciones juradas de los ministros de la Corte y quiero saber cómo se maneja el presupuesto judicial, por qué hacen tanto hincapié en saber lo que tiene la expresidenta. Entonces, me parece que tiene que haber una serie autocrítica en ese Poder Judicial y me parece muy bien que en el mismo día de la denuncia que promovió la presidenta contra el primo del presidente, los fiscales, me pareció muy adecuado que los fiscales Magiques y Delgado hayan empezado la denuncia correspondiente. Y para terminar, me parece que la situación económica es bastante delicada, los indicadores siguen siendo cada vez peores, el consumo está bajando una barbaridad, sobre todo el del cemento, que es un consumo directo e indirecto, porque el de la construcción, que bajó el 13,1%, no vive solamente el muchacho que es albanero, el instructor o el maestro mayor de obra, sino que también trabaja todo el comercio y toda la industria con el cemento, las puertas, los electrodomésticos. Entonces, comparto también la apreciación que hizo un compañero, no recuerdo en este momento cual, que dijo que si entramos al tratado transatlántico es muy jodido, es muy complicado, porque estamos perdiendo no solo el poder económico, sino la autonomía como nación que habíamos obtenido con la integración latinoamericana. Gracias, compañero.